Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán Junto a las manillas de un reloj esperarán Todas las horas que quedaron por vivir esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos hablando y callando y bailando conmigo Una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como a solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes ha encontrado aquí una razón Parece que su mirada ría con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco y ya quiero volver a encontrármelo a solas Y en sus ojos de otoño dormir poco a poco olvidando las horas Yo pretendo saber por qué extraña razón hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr con ternura y amor ver sus ojos felices El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como a solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes ha encontrado encima una razón Para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como a solo necesito yo Tiene la expresión de una flor La voz de un pájaro Y el alma como luna llena de un mes de abril Tiene sus palabras calor y frío de invierno Su piel es dura como el árbol que azota el viento Y tiene el corazón de poeta De niño grande, de hombre, niño Capaz de amar con delirio Capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene el corazón de poeta Pues tiene el corazón de poeta De pagabundo de mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Lo que tenga El corazón de poeta Tiene la arrogancia del sol Mirada cándida Mirada cándida Su piel de nieve se hace fuego cerca de mí Es amigo y amante fiel De las estrellas Camina junto a mí Camina junto a mí Soñando con cosas bellas Y tiene el corazón de poeta De niño grande, de hombre, niño Capaz de amar con delirio Capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene el corazón de poeta De pagabundo de mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Que tenga el corazón del poeta Pues tiene el corazón de poeta Pues tiene el corazón de poeta De pagabundo de mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Que tenga el corazón de poeta Que tenga el corazón de poeta Queda 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 Que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Apenas ni palabras Quedan Queda Solo el silencio Que hace estallar Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda Pues ya no queda nada De que hablar Nada Queda Poca ternura Y alguna vez Y alguna vez Haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda 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 Un gesto amable Para no hacer La vida insoportable Y así Y así Ahogar las penas Solo Eso queda Solo quedan Las ganas De llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Solo quedan Las ganas De llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Nada Solo quedan Las ganas De llorar Al ver que nuestro amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente en comprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir y olvidar el rencor Y cantar Y cantar Y reír Y sentir Sol Amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Y quisiera ser Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y cantar Y cantar Y soñar Y vivir Y olvidar el rencor Y cantar Y reír Y sentir Sol Amor Et Y Porque Ex Tantas veces, recorriste tantas veces, mi cuerpo con tus manos Tantas veces, recorriste tantas veces, mi cara con tus labios Tantas horas, estuvimos tantas horas, confundidos y abrazados Que al llegar a mi casa me pasé Toda la noche oliendo a ti, moviendo la nuada, oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo, oliendo a ti Dándome vueltas me dormí, y entre mis sueños te encontré Y cuando de día desperté, seguí oliendo a ti Tantas veces, paseaste tantas veces, tus labios por mi cuello Tantas veces, descansaste tantas veces, recostándote en mi cuerpo Tantas horas, nos pasaron tantas horas, de besarnos sin aliento Que al llegar a mi casa me pasé Toda la noche oliendo a ti, mordiendo la nuada, oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo, oliendo a ti Dándome vueltas me dormí, y ahí entre mis sueños te encontré Y cuando de día desperté, seguí oliendo a ti Toda la noche oliendo a ti, mordiendo la nuada, oliendo a ti Toda la noche oliendo a ti, mordiendo la nuada, oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo, oliendo a ti Dándome vueltas me dormí, y ahí entre mis sueños te encontré Y cuando de día desperté, seguí oliendo a ti Toda la noche oliendo a ti, mordiendo la nuada, oliendo a ti Toda la noche oliendo a ti, mordiendo la nuada, oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo, oliendo a ti Dándome vueltas me dormí, y ahí entre mis sueños te encontré Comiénzame a vivir, ahora que ya soy tuya Comiénzame a sentir, muy dentro y con dulzura Empiezo a descubrir, empezo a descubrir, secretos de mi cuerpo Que solo para ti, que para ti está hecho Comiénzame a vivir, empezo por mis manos Muy lentamente amor, despacio, muy despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Coménzame a vivir Lléname por completo No llegues nunca al fin Tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo Para estar junto a ti Coménzame a vivir Cúbreme de caricias Demuéstrame por fin Tus ansias sin medida Mañana al despertar Fundida con tu cuerpo Te volveré a gritar Coménzame de nuevo Coménzame a vivir Empiezo por mis manos Muy lentamente amor Despacio, muy despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Coménzame a vivir 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 Empiezo por mis manos Muy lentamente amor, despacio, muy despacio, muy suavemente siempre, hasta besar mis labios. Comiénzame a vivir, lléname por completo, no llegas nunca. Caminar sin ti, solo confundiéndome, caminar así, solo recordándote, ante la herida no me rendiré. Para mí, dolor, araña su seno corazón. Para ti, mi amor, lo imposible, lo mejor. Y mientras viva, yo te seguiré. Llamándote, ¿dónde quieres que pase? Todas las lágrimas del cielo, llorándote, tienes que regresar. Ojos en el sol, buscándote, no te puedo olvidar. Voces en el mar, llamándote, donde quiera que vas. Lágrimas del cielo, llorándote, tienes que regresar. Poner mis ojos en el sol, buscándote, no te puedo olvidar. Voy con mil voces en el mar, llamándote, donde quiera que vas. Todas las lágrimas me cierran. Todas las lágrimas me cierran. Todas las líneas. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad porque te vas como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar porque te vas todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás, me olvidarás junto a las tres yo no lloraré igual que un niño por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir esperarán todas las promesas de mi amor serán contigo me olvidarás me olvidarás me olvidarás junto a la estación no lloraré igual que un niño por qué te vas 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 kannst contigo me olvidarás me olvidarás junto a las tres yo no lloraré igual que un niño por qué te vas por qué te vas por qué te vas todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos hablando y callando y bailando conmigo Una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco y ya quiero volver a encontrármelo a solas Y en sus ojos de otoño dormir poco a poco olvidando las horas Yo pretendo saber por qué extraña razón hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr con ternura y amor ver sus ojos felices El muchacho de los ojos tristes El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes no ríen El muchacho de los ojos tristes ha encontrado aquí una razón Como solo necesito yo Tiene la expresión de una flora La voz de un pájaro Y el alma como luna llena de un mes de abril Tiene sus palabras calor y frío de invierno Su piel es dura como el árbol que azota el viento Y tiene el corazón de poeta De niño grande, de hombre, niño Capaz de amar con delirio Capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene El corazón de poeta De vagabundo, de mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Lo que tenga El corazón de poeta Tiene la arrogancia del sol Mirada en cantidad Su piel de nieve se hace fuego cerca de mí Es amigo y amante fiel De las estrellas Camina junto a mí soñando con cosas bellas Y tiene el corazón de poeta De niño grande, de hombre, niño Capaz de amar con delirio Capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene Pues tiene El corazón de poeta De vagabundo, de mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Que tenga Que tenga El corazón de poeta Y así me gusta a mí que sea Y así me gusta a mí que sea Pero que tenga El corazón de poeta Pero que tenga El corazón de poeta El corazón de poeta Queda Queda Que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Quedan Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar A ver Que nuestro amor Se aleja A ver que nuestro amor Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Queda Poca ternura Y alguna vez Haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda 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 Un gesto amable Para no hacer La vida insoportable Y así ahogar las penas Solo Eso queda Eso queda Solo quedan Las ganas De llorar A ver que nuestro amor Se aleja Se aleja Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Solo quedan Solo quedan Las ganas De llorar A ver que nuestro amor Yo soy rebelde Porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy rebelde Yo soy rebelde porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente en comprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar Y vivir Y olvidar el rencor Y cantar Y reír Y sentir Solo Amor Yo Soy rebelde Porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Y quisiera ser Y quisiera ser Como el niño aquel Como el hombre aquel Que es feliz Y quisiera dar Lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar Y soñar Y vivir Y olvidar el rencor Y cantar Y reír Y sentir Solo Amor Contra Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! Tantas veces, recorriste tantas veces mi cuerpo con tus manos Tantas veces, recorriste tantas veces mi cara con tus labios Tantas horas, estuvimos tantas horas confundidos y abrazados Que al llegar a mi casa me pasé Toda la noche oliendo a ti Olviendo la nuada, oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo, oliendo a ti Dándome vueltas me dormí Y entre mis sueños te encontré Y cuando de día desperté, seguí oriendo a ti Tantas veces, paseaste tantas veces tus labios por mi cuello Tantas veces, descansaste tantas veces recostándote en mi cuerpo Tantas horas, nos pasaron tantas horas de besarnos sin aliento Que al llegar a mi casa me pasé Toda la noche oliendo a ti Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la nuada, oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo, oliendo a ti Mordiendo la nuada, oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo, oliendo a ti Dándome vueltas me dormí Y entre mis sueños te encontré Y cuando de día desperté, seguí oliendo a ti Y cuando de día desperté, seguí oliendo a ti Y cuando de día desperté, seguí oliendo a ti Toda la noche oliendo a ti Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la nuada, oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo, oliendo a ti Dándome vueltas me dormí Y entre mis sueños te encontré Comiénzame a vivir Ahora que ya soy tuya Comiénzame a sentir Muy dentro y con dulzura Empiezo a descubrir Secretos de mi cuerpo Que solo para ti Que para ti está hecho Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Y empiezo por mis manos Muy lentamente amor ¡Despacio, muy despacio! Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Comiénzame a vivir Lléname por completo No llegues nunca al fin Tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo Para estar junto a ti Comiénzame a vivir Cúbreme de caricias Demuéstrame por fin Tus ansias sin medida Mañana al despertar Fundida con tu cuerpo Te volveré a gritar Comiénzame de nuevo Comiénzame a vivir Empiezo por mis manos Muy lentamente amor Despacio, muy despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Empiezo por mis manos, muy lentamente a por Despacio, muy despacio, muy suavemente siempre Hasta besar mis labios, comiénzame a vivir Lléname por completo, no llegas no Caminar sin ti, solo confundiéndome Caminar así, solo recordándote Ante la herida, no me rendiré Para mí, dolor, araña su seno corazón Para ti, mi amor, lo imposible, lo mejor Y mientras viva, yo te seguiré Pondré mis ojos en el sol, buscándote No te puedo olvidar, poses en el mar Llamándote, donde quiera que vas Lágrimas del cielo, llorándote Tienes que regresar Soledad, valor Día a día, sol a sol, agotar la fe Ya no hay nadie, ya no hay nada que perder Seguir soñando Que vas a volver Tengo mis ojos en el sol, buscándote No te puedo olvidar, no te puedo olvidar No te puedo olvidar, poses en el mar Llamándote, donde quiera que vas Todas las lágrimas del cielo Llorándote, tienes que regresar Ojos en el sol, buscándote Ojos en el sol, buscándote No te puedo olvidar, poses en el mar Llamándote, llamándote Llamándote, donde quiera que vas Lágrimas del cielo, llamándote Llorándote, tienes que regresar Ponle mis ojos en el sol, buscándote Llamándote, no te puedo olvidar Llamándote, no te puedo olvidar Voy con mis voces en el mar Llamándote, donde quiera que vas Todas las lágrimas del cielo Llorándote, tienes que regresar Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas Vi pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a las tres yo no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a las tres yo no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a las tres yo no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a las tres yo no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Te vas Te vas Te vas Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos hablando y callando y bailando conmigo Una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes ha encontrado aquí una razón Parece que su mirada ría con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco y ya quiero volver a encontrármelo a solas Y en sus ojos de otoño dormir poco a poco olvidando las horas Yo pretendo saber por qué extraña razón hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr con ternura y amor ver sus ojos felices El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como solo necesito yo El muchacho de los ojos no ríen El muchacho de los ojos tristes ha encontrado aquí una razón Como solo necesito yo Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir y olvidar el rencor Y cantar y reír y sentir solo amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir y olvidar el rencor Y cantar y reír y sentir solo amor Tad del no Y crojan de un poco Y el amor Gracias por ver el video